El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, firmará con su similar de Cañar Santiago Correa un acuerdo que permite cerrar la controversia territorial entre ambas provincias. No obstante, Jairala dijo que en este consenso se exceptúa el sector conocido como el piedrero. Por unanimidad, el Consejo Provincial del Guayas aprobó un acuerdo de solución definitiva de límites con Cañar. Este convenio se suscribirá este jueves, pero el prefecto Jimmy Jairala aclara que el sector del piedrero queda excluido. Va a quedar pendiente de como un acuerdo para resolución institucional el piedrero, porque tanto Cañar como Guayas tenemos argumentos suficientes para sostener que es territorio, en el caso de Guayas, pues territorio nuestro. Y debo hacer esa aclaración porque no es tan sencillo hablar o proponer consultas populares, porque la ley es clara, para que haya una consulta, como ocurrió, por ejemplo, va a ocurrir en Abdon Calderón, tienen que estar de acuerdo los dos prefectos. El presidente de la Comisión de Límites, Javier Sandoval, explicó que la zona en controversia corresponde al recinto Barrio Nuevo en el Cantón Naranjal y otros sectores aledaños, y con el acuerdo se pone fin a un conflicto de 96 kilómetros de tierra. Es decir, ese trazado de límites abarca aproximadamente 80 kilómetros. En otras palabras, cerramos los límites ya definitivamente con Cañar, dejando únicamente el sector de Piedrero para resolución. Son 80 kilómetros más los 16 kilómetros, un área aproximada de los 16 kilómetros los que estamos, en este caso, trazando ya la definición territorial. El prefecto también informó que el pasado martes, en una reunión que mantuvo con su similar de Los Ríos, Marco Troya, se logró un consenso con respecto al sector de Matilde Ester, el cual está encaminado a la resolución institucional. Marta Navarrete, Telerama Noticias.